Hola gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy pues podrán apreciar que estamos con la NES Classic Edition Podrán apreciar que está el control Y pues aquí estoy en el Mario Mario 1 Ah no, no se me acaso de enfocar, que mala onda Ahí está, ya enfocó Ahora miren lo que va a pasar Gracias Mario Pero la princesa está en otro castillo Todo caca Bueno pues aquí iniciamos En el mundo 6, nivel 1 Ya voy un poquito avanzado Ya me la sé Ya me la sé Y así como va todo este show, condenado Mario Chavos Hoy quería hacer gameplay, pero no puedo hacer gameplay Porque No puedo No puedo jugar con la mano, bueno a lo mejor sí Juego una mano A ver cuánto duro A ver, vamos a ver Oh Lo estoy haciendo Poco a poquito Yahoo Yahoo Oh no Oh no Wahoo Yahoo 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 Vámonos Vámonos Yahoo Ah No te mates Yahoo Bye wey Vámonos Vámonos Así como speedrun Así sin parar No pares hasta la meta Yahoo Vamos Yahoo Tú puedes Yahoo Confío en ti Yahoo Vámonos Si se puede, si se puede, si se puede Oh no puedo ser Chavos ahorita nomás los Ya Ya Así de fácil Vámonos Vámonos A ver cuánto duro para La verdad ya me dio miedo Ya me dio miedo Haberme lo pasado así Por si las dudas No me quiero morir Así que A ver Vamos a guardar Porque no Porque si las dudas No me quiero matar Vamos a intentarlo otra vez Ahora Pero como van a apreciar Que estoy con una mano Nada más Así O sea así Nada más Estoy avanzando Tengo que grabar con el otro Si no no voy a poder Dios mío No puedo creer que me estoy pasando Un Mario Con estos botoncitos Así nomás picarle Y disparar Y saltar Ahora vamos a ver Yahoo Yahoo No la arruines Yahoo Yahoo Vamos Yahoo Tú puedes Yahoo Confío en ti Yahoo Vámonos Vámonos Ah A ver cuánto duro Quiero pensar Que me voy a pasar Así nada más Con puro salto Aquí ya me tengo que regresar Porque me siento arruiné Me van a apreciar Estoy bien Estoy bien wey No pasa nada Vamos Yahoo No Yahoo No Yahoo Perdimos a un hombre Yahoo A ver Yahoo Concérdate Yahoo Vámonos Vámonos Un poco a poquito Un poco a poquito Ay wey Vámonos Vámonos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Dios que miedo Oh no pasa nada Ok Aquí ocupa un salto alto Espérense Espérense Listo tranquilo Ya hice el salto No más ocupe Ocupo las dos manos Porque no puedo hacer el salto Ocupo las dos manos Para poder agarrar con esto Y picarle para poder correr con la B Pues sigamos Sigamos con el Yahoo Yahoo Espérense Ocupo a hacer algo Algo rápido Listo Creo que se alcanza mejor A apreciar mejor la cámara No sé No no creo Bueno yo apague todas las luces posibles No más para poder apreciar mejor la cámara Pero como podrán apreciar No se alcanza a ver casi nada A ver enfoca mejor Mario Enfoca Mario Ya se acabe el tiempo Tengo que apurarme Vámonos ya A lo YOLO Como caiga Vámonos ya Vámonos ya No No Ok eso fue lo que duré con este mundo Todo chafa Otra vez ahora si con 400 segundos de tiempo Y a la mitad del nivel Así que Todo manco Espérenme 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 No Ya otra vez Me pedo Ya Ya Como caiga No pasa nada Vámonos No pasa nada 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 Todo está freemente calculado Ah Oh si llegué Si llegué Ok Eso es todo Todo pro Vámonos Yahoo Vámonos Yahoo 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 Vamos Yahoo Tú puedes Yahoo Confío en ti Yahoo 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 No Yahoo Yahoo Ok ya sé que no es Yahoo Pero pues Mario Pero pues Nadie le dice así Claro me tiene todo el mundo Dice Mario Todo el mundo conoce Mario Otra vez Vámonos Segundo intento Segundo intento Eh Ok Ok Vamos a esperar Ahí está Vámonos Fuga Vámonos Yahoo YOLO Ay otra vez Espérense La neta Me gustaría poder ganar Para poder jugar con las dos manos Pero no puedo Pero creo que está mejor así Porque parece un reto Más bien Oh tengo una idea Ok Ah Ahí está Sí funciona Muy bien Sí funciona la idea Muy bien Guajú Vámonos Guajú Vámonos Ahí voy Ahí está Guajú no Se suicidó Guajú Chavos No se puede pasar Mario así No puedes Es muy difícil No Gente la verdad Pues Estoy aquí Jugando a la net Porque pues Apenas La pude jugar hoy Para grabar La voy a quitar esta cosa Me explico Cuando la compré Había hecho un unboxing del video Pero el video se perdió Así que no lo pude Volver a grabar Y pues aquí hay varios juegos Así que ahorita quería probar varios Vamos a probar Zelda Porque Zelda es Zelda Una partida que ya llevo guardada Vamos a ver Oh Dios Ahí está Se alcanza a apreciar Perfectamente Muy bien Aquí está Zelda Ok no Acá está Link Vámonos Vámonos Y estoy haciendo con solo una mano Gente No me quiero morir Señor Stark Ok Vamos a ver Qué tanto duro Voy a jugar varios juegos Voy a ver cuánto duro Con solo una mano Nadie está conmigo en el cuarto Solo estoy yo Así que voy a ver cuánto duro Con Link Con una mano Oh rayos Esto se va a poner muy feo Tengo los tres corazóncitos Ahorita no me ha pasado nada Tengo una suerte Ay wey No olvídalo Tengo mi bocota Ay wey No 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 Link Los tomates Link 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 Zelda Zelda Y ahí fue lo que duro Link Chavos No habré ni un segundo En Zelda Vamos a ver Qué otro juego podemos probar Hola Hola Niña rara Ya regresaste muy bien Hola niña rara Hola Así que pues ya la moví para allá Así que pues como Voy a checar otro juego A ver cuánto duro Es que no vas a aparecer Así que vamos a estar checando Vamos a ver qué otro juego Vamos a usar Mega Man Vamos a ver cuánto duramos En Mega Man Ok Chavos perdón Mi hermana se cayó Y se mató Pero no pasa nada Aquí seguimos Espérense Espérense Creo que alguien Va a llegar aquí Ahorita Pero vamos a ver Vamos a hacer rápido esto A ver cuánto duramos Start Así nada más Así algo rápido Vamos a meternos Contra Metal Man Creo que es el primer Primer Metal Master Que nos metemos primero En Mega Man Ahí pueden apreciar Que hice Metal Man No, no me tienen Apreciar nada Porque la cámara Está toda chafa Ahí vamos Ahí vamos Vámonos 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 Fuga Vamos Mega Man Y no dure nada Segundo intento No más porque Pues me gusta mucho Mega Man Vámonos Vámonos Ahora sí ya Ok con la asalt Vámonos 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 Jumito Que no hables tanto ¿Cómo que no hables tanto? ¿Pero si estoy haciendo un video? Que no hables tanto Porque ni con se va a dormir Ah ¿Se va a dormir? Hambre El empajista La música Papá Bueno Pues aquí hay un desastre Por acá en mi familia No pasa nada Ok Vamos a apreciar Que me estoy agarrando A balas ¿Por qué me callas tú? Porque te dije Que guardara silencio Y ni con se va a dormir Ay Marlene ¿Es en serio? ¿Estás haciendo un video? Pero no lo dices Ay Ya vino la emo A enfadar Mamá Me dijo Que guardara silencio Y ni con se va a dormir Bueno Aquí está la niña rara conmigo Y pues como van a apreciar No quieren que haga video Creo que lo tendré que estar dejando por acá Bueno Antes de que lo deje Pues me muero Bueno chavos Espero que les haya gustado este videito Super chafa Y pues nada Dipermonto se despide Todo por culpa de De la niña rara Y pues nada Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video